Bueno, nos estamos yendo a un complejo deportivo donde vamos a pasar los cuatro días ahí con el equipo, con los Saiyans para preparar los cuartos de final de este viernes 24 contra Kunisports Acabamos de poner gasolina y estamos esperando a que llegue Feliu como siempre llega tarde Así que nada, esto será un poquito para dejarlo en el recuerdo para que veáis nuestro día a día en el complejo donde hay campo de fútbol, pistas de pádel, gimnasio, spa donde estaremos comiendo y durmiendo todos juntitos y preparándonos para el gran día Vemos que ya llega Feliu Vamos, Saiyans ¿Con ganas o qué? Vamos, preparados ya, preparados para la sabonita que nos espera Venga, vamos a ello Bueno chicos, acabamos de llegar al complejo turístico Aquí estamos con David, con Víctor, ya estamos todos Nos acaban de dar las habitaciones, a ver con quién nos ha tocado De momento no lo sabemos, el Mister ha hecho las habitaciones y veremos qué tal Ya tenemos la casita, vamos a verla chicos Tiene buena pinta, eh Me dejo las cosas ya Aquí tenemos el maestro Buena casita, ¿no? ¿Por qué caja de bienvenida es esta, tío? ¿Qué caja es esta, tío? Campo y Temo, eh Y el grande y el pequeño Bueno, ya hemos acabado de comer chicos Por sorpresa nos hemos encontrado a uno de los protagonistas del Juego de Calamar ¿Qué haces? ¿Cómo quedaste? Para hacerle preguntas ¿Escuchará el nuevo disco del Radio Carrión? Uy, yo me perdí en estopa y Melendi Me ha preguntado si se sabe de quién es el... Sí, pero todavía no se puede decir ¿Cómo lo sabéis? Yo no lo sé ¿Qué tal? Aquí sí que juegas, eh Aquí sí que juego, eh Bueno, nos acabamos de pegar una bonita siesta Vamos a hacernos un cafelito Y para el entreno ¡Vamos! Buenos días Un Temo salvaje apareció Hola ¿Qué tal la siesta, Temo? Buah, con la baba y todo, eh ¿Has soñado? Sí ¿En qué? Me caía ¿De dónde? En un gimnasio ¿Una pesantina? Sí, no Ahora nos vemos en entrega Ha sido un pobla ya O sea, si ha sido un tal cual No, no he cansado No, no he cansado No ¡Pasa! Briones Ha llegado tarde, pero ha llegado El coche pantera de Campo Prumiga atómica Coche verde Con gafitas El responsable Acabamos de llegar a los campos Estamos ya listos Aquí estamos en el blog de Gio Tengo que llegar al campo de entreno Ya vemos A ver qué tal A ver qué tal ¿Cómo estáis? Vamos a pagar Celebrar un gol como en la premia Yo robando un blog en horizontal Aquí fotógrafo, eh Futillero, fotógrafo, jugador lesionado Estamos ya en el campo, chicos Primer entreno de hoy Hay otros equipos El pion es jugando también Ahí va el mister Ahí está Roche Carbó Bueno chicos, ya hemos acabado el entreno Buena sesión la de hoy Mister como siempre enfadado Así que todo perfecto Todo bien Con la puta madre ¿Qué tal? Valle Está calentita ¿Sí? ¿La quieres probar? No No te lo haces un poco ¡Como luego, eh! Bueno chicos, ya estamos en casa Ahora iremos a cenar Así que, bueno Hay hambre después de un día movidito Entre el viaje, dos horas y media Después hacer el check-in Entrenamiento Espacio de lujo Y ahora a cenar Y a descansar ¡La gloria! Chula, ¿qué es lo que se nota la parmesa? ¡No, tío! No me llega Chavales, vamos a cenar Bueno, vamos a la segunda parte Que si no Este año están los dos de esa madre Ya hemos acabado de cenar Estamos ya yendo al bungalow Nada, tenemos el perrito juntos Veremos el after king Antes de irnos a dormir Y hasta mañana que será otro día Coge bien, campo La elección Está perfecta Con almendra Esta ha sido mi elección Está bueno Pero está remullito Remullito Porque este lleva galleta Ay, perdón por morir Es el tercero Hay que reír Ahora me vas a la vez ¿Eh? 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 Re, re De hecho están robando fichas Adiós Tengo ¿Tengo un montaje? ¿Tengo un montaje? ¿Tengo un montaje? Tomás Bueno, Temo Valoración del día Le pondría un 9 sobre 10 ¿Roncas? No ¿Por qué? Tengo Que pechito que digas, tío Valoración Un boito Juan Itz Nos voy a andar más Me esfuerzo que más Él pone subtítulos A ver, el pijama de Briones Es full Saiyans Y con Bambas también duro ¿Cuánto va de todo? Camiseta Carhartt 55 Parece trabajo 55 euros Sí, bicho Madre mía Y ya está Saiyans, valor incalculable Bambas Saiyans también ¿Con copa Grefg tú? Apple Watch, serie 6 20 euros Con GPS Que tiene un valor ¿Y tu corazón? Y mi corazón está ocupado Cuálpe ¡Ah! Pendiente de los chinos Menos 2 Arrestando ya Y ahí está Y al fin Descansa No es por la sombra, bro Cierra las luces, crack Bueno chicos Y este ha sido el primer día Vamos ya a dormir Mañana seguiremos Compartiendo habitación ahí Con Timurash y Corjotashvili Con el influencer de los Saiyans Así que nada chicos Vamos a dormir ya Buenas noches Mañana es el otro día Buenas noches ¿Qué coño haces? Que me he equivocado Me he equivocado de botones Me he equivocado de botones Y una para otro lado Buenas noches Vamos a sogarla Buenas noches Dios Saludos Creo que no es lo más